Lo asaltaron y lo arrojaron a un costado de la carretera central en la zona de San Mateo. Cuenta que manejaba un camión donde trasladaba 25 toneladas de cacao de esa tipo hacia Lima, hasta que una supuesta banda de delincuentes apareció en su camino. Me cierro una camioneta y bajan dos personas con arma y me obliga a bajar del carro, me meten a la camioneta negra y yo ya no sé nada porque me taparon con una colcha en la camioneta. Lo tiraron a un lado de la carretera. A las horas la policía encontró el vehículo con parte del cargamento de cacao. Tenemos aquí solamente 160 sacos de 420 sacos, lo que se ha podido recuperar. Segundo el conductor, el gerente de la cooperativa Río Tambo sospecha de él. Yo temo porque prácticamente a mí me están echando la culpa, ¿no? El dueño. Y ahora, la verdad, a veces yo siempre he trabajado con productos así de alto valor y nunca, nunca me ha gustado tocar nada. Llevo lo que sea, nunca no he tocado nada. En tanto, el administrador del cargamento de cacao pidió a la policía que intensifique la búsqueda de los sacos robados. ¿Usted piensa que la mercadería está escondida acá en la zona? Eso es justamente lo que nosotros pensamos, por eso pedimos a nuestras autoridades que poder salir, buscar almacenes, ¿no? Revisar locales, todo eso para poder conseguir nuestro producto. En total, 52 productores se han visto perjudicados. Tienen deudas que no saben cómo pagar, pues no solo era un cargamento de cacao, sino también su capital.